Con el auspicio de Baratillo Medellín y su nueva sede en la calle 13 con 23 de Sector La Luna. Diego Sabiola Beut, un comentarista de frente y sin tapujos. A la América en cuadrangulares no le apareció ni el fútbol, ni los jugadores, ni el técnico, y mucho menos la Virgen. Absoluta pobreza y vergüenza. Entierro de quinta categoría, cero puntos de los últimos 15. Los cuatro partidos perdidos al hilo en el cuadrangular. Eso no había pasado nunca en América en torneos cortos. Nunca había pasado en torneos cortos cuatro partidos perdidos. Y si le sumamos el quinto, que es el famoso punto invisible al caer con Bucaramanga en el Pascual Guerrero, son cinco en total. Y el dato es que 17 años que América no perdía cinco partidos seguidos, desde el año 2006. Como Lucas González mantenía en todas las ruedas de prensa diciendo llevamos 12 fechas de invicto, llevamos 14 fechas de invicto, tres partidos sin que nos hagan gol. Espero y espero que en rueda de prensa diga que acaba de quebrar un antirécord de 17 años que a la América no perdía cinco partidos consecutivos. Más de 10 mil personas acompañadas al equipo rojo, a un equipo eliminado, y ni tan siquiera pelear, oígame bien, ni tan siquiera pelear matemáticamente el Cupa Libertadores por reclasificación. No hay derecho. Águilas empató con Junior. Faltando nueve puntos, América estaba ocho. Ya no lo alcanza. Así gane los dos últimos partidos, haga seis de seis. No lo alcanza. América va suramericana confirmado. Ni pelear, señor Luquitas, el Cupa Libertadores. De esas frases de los viejos, ¿no? Por el desayuno se sabe el almuerzo, por la maneta se conoce el pasajero. Esto es lo del 2024. Ah, yo sé que el dueño de la América salió a ratificarlo. Recuerdo muy bien sus palabras. Cuando trajo a Juan Carlos Osorio dijo que era un proceso a tres años y que iba, la meta era ganar la Cupa Libertadores. Primero pelearon y primero se fue Osorio. Tuvo que pagarle una indemnización alta. Y se quedó como la canción en palabras, palabras, palabras. Y ahora lo mismo. Ya salió a decir que Lucas González se queda en América. Que hay que copiarlo de millonarios. Hay que decirle al dueño de la América que Millonario en cuatro años ha ganado una sola estrella. Por si acaso. Y que América sea el único pentacampeón de este país. El único que ha llegado a cuatro finales de Libertadores y las haya perdido. Esto es América, como dice la canción. Para que venga ahorita a decir que cuatro años como millonarios. Con Lucas González. Con un técnico que es más verso que trabajo. Con un técnico que nunca demostró. En las 24 fechas que lleva dirigida. 26 con el papelón de Copa Colombia. Eliminado por Atlético Nacional. Nacional le saca los seis puntos del cuadrangular. Y de repeso tras de gordo hinchado. Le gana con 10 hombres 75 minutos en el campo. No hay derecho. Esto merece una absoluta matrícula condicional para Luquitas en el 2024. Pierde tres partidos y no lo aguanta ni el dueño ni nadie. Es una pobreza para la hinchada más grande de este país. Que tiene el mejor promedio de asistencia del segundo semestre con 22 mil y pico. Para semejante papelón. Y al menos quien habla. Tengo el argumento para hablar durito. Porque desde la fecha uno hasta hoy. Siempre he sido crítico del fútbol de Lucas González. Un equipo absolutamente descompensado. Y el fútbol es equilibrio. Aquí y en la conchinchina. El fútbol es defensa y ataque. Desde que lo inventaron hasta nuestros días. Olvídate. ¿A qué juega América? Se le prendió la lámpara en algún momento a Ramos, a Cardona, a Barrios, a los Sarmiento. Y América tenía letalidad y contundencia. Lo manifesté también en su momento. Pero ganando América. Manifesté. Y ahí están las grabaciones. Que era un equipo absolutamente descompensado. Y ese gol que le hace Nacional. Es el ADN de este América. De un contragolpe. Luis Paz absolutamente. Solo que ya no le da para picar. Para llegarle al contrario. Y Erick Ramírez. De hace un 8 a Novoa. 1-0. Y no pudo América en 75 minutos. Ni tan siquiera empatar. Ni tan siquiera empatar el partido. Por favor. Recordemos que fue expulsado Mier. El arquero por una mano fuera del área. Al minuto 15. No, no, no. No hay nada que hacer. No hay nada. En más. El gol. Para que el despistado. Quien no vio el partido. El gol. Lo hace Nacional estando con 10. Con 10. Y si uno mira el compendio del partido. Cuando entra Sarmiento. Que entra de buena manera. Fueron 10 minutos. 10 minutos de América. Y paré de contar. Donde Chipi Chipi termina sacando varias acciones. Donde hay un centro derecha. Sobre el minuto 60. La más clara. Y un cabezazo fuerte de Ramos. Gran tapada de Chipi Chipi. Luego al minuto. Hay un gran pase de Cardona Sarmiento. Mano a mano. Pasa cerca. Ir a los 2 minutos. 55 y algo. Hay un centro derecha de Cardona. La puntea Ramos. Y casi en la cara. La tapa Chipi Chipi. Tres llegadas de América. Entre el 50 y el 60. Póngale. 10 minutos. Y nada más. Advirtiendo. Que hay responsabilidad también de los jugadores. Ramos perdido. Barrios. No volvió a ser Barrios. Cardona. Hace sus pases. Pero no volvió a ser. El jugador. Desequilibrante. Hasta tiro libres cobró. Y por allá mandó una pelota a Norte. Creo que cayó a las piscinas en el segundo tiempo. Sarmiento también. Portilla se va lesionado. Y para de contar. Le dio por meter a Novoa. Y tan de mala Novoa. Que se va a ir de América. Y se va con derrota. Y le hacen hasta un 8 en el gol. Por favor. Muy preocupante. Y más dudas que certezas. Para el 2024. Y por lo que uno escucha. Lee. Lo que te escriben los hinchas escarlatas. Están rascándose la cabeza. Como la canción. Diciembre. Navidad triste. Navidad triste. Seguro. Esto. Esto. Esto es un. Mazazo. Es un. Baldado de agua fría. Para la hinchada escarlata. Y es un papelón. Y hoy. A difícil que va a hacer. Regresar la credibilidad al hincha americano. Por eso pienso que el señor. Lucas González. Como en la época del colegio. Matrícula condicional. Pasa raspando el año. Pero entra con matrícula condicional. Por disciplina. O por bajo rendimiento académico. Así entra Lucas para el 2024. Porque esto no aguanta. Ya son. Tres años. Que América completa. Sin ir a una final. Y ahora de repeso. Ni a Libertadores. Un equipo que era. Mejor dicho. En el Pascual Guerrero. O por el Pascual Guerrero. Pasaba la Copa Libertadores. Ahora el avión lo vemos pasar para Antioquia. Para el centro del país. Un absoluto papelón. Pobre. Y vergonzosa presentación. Lamentable. De América. En los cuadrangulares. Y gran responsable. En alto porcentaje. El manejo. Del señor Lucas González.